Supergirl, Brainiac, objetivos acercándose a la fortaleza de la soledad. Gara Sorrel, el espécimen espurridizo. Soy aquella que nunca atraparás. Nadie escapa de Brainiac. Comiencen. ¡Por la gente de Kriptón! ¡Por la gente de Kriptón! Tu dolor no trae alegría. No eres suficiente. ¡Vamos, subestímame! ¡Vamos! 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 Supergirl, Gana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!